En la universidad, somos primer lugar en el Sistema Nacional de Investigadores, en el Programa de Mejoramiento del Profesorado, en licenciaturas reconocidas, en posgrados de calidad, en cuerpos académicos consolidados, crecemos con la universidad, Universidad de Guadalajara. Cuarto informe de actividades, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General. Transmisión en vivo por Canal 44, este jueves a las 12 horas.